¡Suscríbete al canal! De frente, pongan espacio ahora, doble dice, laste, pecho de su mejor lado, de espaldas, doble bíceps, laste, tríceps de su mejor lado, de frente, abdominales y piernas, ¡Más musculosa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos atletas que quedan pasan al frente En segundo lugar José Nieves con el número 34 Primero lugar Omar Romero Segundo lugar 34 José Nieves Primer lugar Omar Romero Con el número 43 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias.